Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida definitivamente, lo digo en vivo En el 2021 Maite Perron y Andrés Tobar vivieron un gigantesco escándalo al dar a conocer su relación sentimental Esto principalmente porque el productor se acababa de separar de Claudia Martín Aún así, a pesar de que ha pasado relativamente muy poco tiempo, los enamorados se ven muy felices juntos Yo corría en los pasillos de Televisa a entregar memorándum, ella entraba a sus clases en el CEA y por ahí nos veíamos A través de redes sociales nos han demostrado lo enamorados que están Fue así que en una reciente entrevista, como nunca antes Andrés Tobar nos abrió su corazón Y nos explicó un poquito acerca del profundo amor que le tiene a la ex-RBD Y empezamos a compartirnos cosas para salir adelante después del término de una relación, creo que eso nos conectó mucho más Andrés Tobar sí nos quiso dejar bien en claro que Maite Perron y para él no es una persona ajena Que ellos se conocen desde hace más de 20 años Vaya que si es demasiado tiempo de conocerle Incluso en esta entrevista Andrés nos quiso platicar una pequeña anécdota Es una mujer a la que yo quiero y admiro desde hace muchos años En esta etapa maduros con el mismo plan de vida Andrés explicó que en esta ocasión cuando se volvieron a reencontrar Ambos habían tenido una fuerte ruptura Y con los sentimientos a flor de piel, ambos pudieron conectar de una forma más sincera Hoy por hoy Andrés Tobar asegura que es el hombre más feliz del mundo Que él por supuesto honra, venera y valora todas sus relaciones pasadas Pero que sin duda alguna Maite Perroni es la mujer más hermosa de todas Andrés Tobar incluso platicó que cuando Maite Perroni llegó a Nueva York a vivir Él literalmente estaba a tres cuadras viviendo ahí Ellos eran vecinos Paralelamente ahí siempre estuvieron Respecto a cómo inició su romance Andrés Tobar platicó Que ambos se encontraron en una ocasión Estuvieron hablando de un proyecto de Andrés Y de la nada salió el tema de que al parecer los dos estaban disponibles Sentimentalmente hablando Recordemos que hace tan solo unos días Maite Perroni inició este 2022 De una manera muy sensual en su cuenta de Instagram Maite dejó atrás esa imagen de chica buena Y nos compartió unas fotografías al lado de su pareja Que sí nos dejaron con el ojo cuadrado Rápidamente esas fotos se volvieron tendencia por todo internet Y aunque por supuesto estuvieron chuleando a Maite Sí mencionaron que esta relación estaba por encima De absolutamente todo lo que había hecho Maite Incluso varios fanáticos de la actriz aseguraron Que Maite Perroni era una nueva persona Después de haber grabado la producción de Netflix Oscuro Deseo Mi cuerpo, mi Instagram y mi vida 2020 Fue el título que escribió Maite Para esta serie de fotografías en blanco y negro Ella posa de una manera muy sensual en solitario Y al lado de su pareja Donde incluso Maite luce una preciosa joyería De un diseñador mexicano Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas ¿Qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye